Sí, sí, soy muy contento que ahora que estoy jugando y lo hago bastante bien y tengo que continuar así para que tenga el sitio hasta la fin de la temporada. Sí que es muy diferente del año pasado. El año pasado he jugado un poquito, pero ahora como estoy con el primer equipo y bueno, es diferente, pero me adapto poco a poco y para llegar lejos, más lejos y me adapto. Sí, sí, era un campo muy difícil. La primera parte ya estamos jugando bastante bien, la segunda parte un poquito, pero en todo el partido bastante bien, un buen punto en Zaragoza son muy buenos y bueno, estuvimos contentos de coger este punto. Sí, sí, estamos trabajando este partido, que es un partido también fuera de casa, complicado y tenemos que trabajar bien para que no nos sorprendan ahí. Bueno, depende de que fuera de casa siempre es difícil, pero tenemos que adaptarnos y la verdad que tres partidos fuera de casa es difícil, pero bueno, tenemos que adaptarnos y hacer buenos resultados.